¡Suscríbete al canal! Vamos a tener la PS5, si todo sale bien, mañana. Mañana va a haber un unboxing en el canal de PlayStation 5, si la agencia de transporte, que es EUR, me trae la consola a casa. Tengo dos juegos que voy a jugar y además voy a estrenar en Twitch, como es el Spider-Man Miles Morales y el Valhalla. Habrá vídeo en el canal, pero la serie se subirá en Twitch. Es muy importante que esto me lo sepáis y le dais al botón de like, porque mañana cuando llegue la PS5, unboxing y probar el Kakarot en la PS5. Probar juegos de Dragon Ball en la PS5. Bien, ahora vamos a continuar con el DLC y vamos a ir a una parte de la historia que realmente es increíble y realmente es brutal, que es el modo de combate en equipo. Esto realmente es increíble. A mí me ha encantado este modo. A mí este modo me ha parecido realmente brutal. La gran fuente de energía que notaron Songwan y Piccolo era nada menos que Freezer y sus hombres. Esto que vais a ver ahora es brutal. En efecto, Freezer había llegado a la Tierra. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Me encantan los trazados y los dibujos. Creo que los hacen realmente genial, realmente increíbles. Estos trazados y estos dibujos. Pero yo de lo que tengo ganas es de la PS5 mañana. Por cierto, gran estreno y enhorabuena a todos los que tenéis la PS5. Ha sido un estreno realmente increíble. Gohan y Piccolo no fueron los únicos en advertir la llegada de Freezer y sus tropas. Como ya sabéis, vamos a seguir subiendo el DLC, no hay problema. Lo vamos a jugar y vamos a estar grabando a tope. Y también probaremos el Cácaro del Xenoverse 1 y el Xenoverse 2 en PS5. Krillin, Tensian y los demás al detectar aquella repentina energía. Estaban aparecidos un montón de niveles de energías por todas partes. Están avanzando. Vamos a por ellos. Son muchos. Tendremos que dividirnos y atacar cada grupo por separado. Vale. ¿Entendido? Forma dos equipos con Gohan y Piccolo. Vale. Aquí nos hacen formar grupos. ¿Vale? Yo con Gohan me voy a llevar a Goten y a Trunks. Lo he dicho al revés. Pues me voy a llevar a Goten y a Trunks. Y con Piccolo. Me voy a llevar a este hombre. Y a este mismo. ¡Eh! La he liado. Un momento, un momento, un momento, un momento. Gente que la he liado. No era mi intensao. No era mi intensao. No era mi intensao. Forma equipo con Piccolo. Es que Krillin... Prefiero... Prefiero... Prefiero Tenshinhan. Prefiero Tenshinhan. Este modo me ha parecido realmente increíble. Esto es un nuevo mapa. Quiero recordarlo. ¡Vamos! Son más fuertes de lo que pensábamos. ¡Atentos! ¡Hostia! La batalla contra el ejército de Freezer había empezado. Bien. Como veis, nuevo mapa. Aquí os lo enseño. Estos puntitos son los combates en grupo. Son realmente increíbles. Combates masivos. Esto lo tenéis. Os lo tengo que enseñar. Lo tenéis que ver. Voy a enseñar por aquí. Vamos a pillar esto. Mira. Aquí hay un combate masivo. Lo tenéis aquí arriba, ¿eh? Vamos a probarlo para que lo veáis. Acabaré contigo en un pispás. Vale. Vamos a ver. Si acabamos o no. Vale. Tenemos combos definitivos. Vale, piccolo. Vale. Me he cargado varios de golpe. Las granadas en ráfaga sirven para eso. Vale. Cañón de hace especial. Golpe de este del demonio. Vale. Es que aquí... No es como el PC. Que tengo varias cosas. Esta habilidad también va bien. Porque te cargas a varios. Te acercas. Y revientas ahí a un montón. Podemos tirar el Kamehamehaido, Don Pite y Rayo. Y directamente hacer el equipo grupal. Y ahora ya veréis que reventamos mucho más. Me encanta lo que han hecho con el Dragon Ball. Enemigos vencidos más 57. ¿Veis? Realmente. Realmente es increíble. 90. Vale. Están descansando. Me encantan los combates masivos. El ejército de Freezer. Lo han hecho muy bien. 92. Fuera. 100. Remate. ¿Veis que los combates masivos están muy bien? ¿No? Nos dan más experiencia. Podemos subir al nivel 300. Eso realmente... Oye. Es increíble. Se ve que hay un tipo de experiencia acumulada. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir nosotros a lo que interesa. Que es el punto de la misión. Ya os he enseñado un poquito los combates masivos. Ahora vamos a hacerlo con el ejército de Freezer, Dodoria y compañía. Vaya, un Namekiano. No habíamos acabado con vosotros. Vale. Matadlos a todos. Ojo, eh. Ojo. A pelear. A pelear. Mucho texto, bro. Ahí me pillaba 9. Ahí me pillaba 9, eh, bro. Ahí me pillaba 9. A ver, estos son más pesados. Son más pesados, pero porque... Fuera. Me mola como está el ejército de Freezer por aquí montado. Me mola como está el ejército de Freezer aquí montado, eh. Fuera. Vale. Con boceta. Estáis viendo como funciona, ¿no? Porque me parece realmente increíble que esto lo verifiquéis. Y esto lo veáis. Bueno, nos hemos cargado 47 enemigos. Oye, no está mal. No está mal. Eso sí. Lo que hay que hacer, gente, es... Perfecto. Está por ahí. Kikui. Tirar Dodompas y tirar cositas para que tengáis la... Lo que yo digo siempre. Eh... Para que tengáis la bonificación. Me he cargado 93. Ahora viene Dodoria y Zarbon. Vale, perfecto, perfecto. Le han puesto un poquito más de historia a este DLC. Por lo cual, a mí me gusta más. Vale. Vale, me ha dado. No pasa nada. Vale, le hemos hecho daño al señor Dodoria. Es que hay que subir más de nivel los personajes. Pero bueno, que está bien, ¿eh? Está bien. Lo que hay que subirlos más de nivel. Vale. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos a por Zarbon. Ahora no hemos acabado el bonus. Vamos. ¡Ay, me ha dado a mí! Bueno, va, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Zarbon, Zarbon, tío, bro. Fuera. Vale. Pues ya lo tengo. Ya lo tengo, gente. Ya estaría. Ya estaría, ¿eh? Ya estaría. Vamos a por el combo. Vamos a por el combo. Este es el nuevo sistema masivo. Para que lo veáis. Realmente brutal este sistema, ¿eh? A ver cuántos hemos cargado. A 8. Bueno, 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 bueno. Están apareciendo un poquito más tarde. No pasa nada. Macanbo, Danbo. Ya está. Macanbo, Danbo. Perfecto. 47. Ya está. Macanbo, Danbo. Me falta uno, bro. Lo mato yo, ¿eh? Lo mato yo. Aquí hay que matarlo. Aquí los Saiyans hay que matarlos. ¿Habéis visto ese sistema masivo? Me ha dado un huevo de energía. De nivel. Lo habéis visto, ¿no? No puedo perder contra un Namekiano. No ha sido tan fácil como esperaba. Cuanto menos de estos desgraciados queden, mejor. Vale. Aguanta, son Gohan. Bueno, hemos visto el nuevo modo. Está muy bien. Está Incredible. Está Incredible Subside. Y ahora toca ir con Gohan. Ahora tocará ir con Gohan. Y, bueno. Lo que el cuerpo pida, gente. Lo que el cuerpo pida. Yo voy a ir directamente a pelear. Digásemos, con el ejército de Freezer. Pero vamos a guardar aquí la partida. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero mañana tener la PS5. Espero poder realizar un unboxing. Espero poder enseñaros la PS5 en el canal. Eso sí. Necesito que le deis al botón de like. Que os suscribáis. Que activéis la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Por escucharme. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.